... Hace no mucho tiempo, unos 400 años, reinaban en toda Europa. Ahora se esconden del hombre en las montañas. Los cárpatos polacos, eslovacos, ucranianos y rumanos... ...son el hogar de cerca de 7.000 poderosos depredadores. Es el mayor número de osos pardos que se extienden desde Europa Occidental. Abril, el final del invierno. Hace tres meses, durante la hibernación, una madre dio a luz a varias crías. Nacieron ciegas, sin pelo y pesaban 300 veces menos que su madre. Ahora ya pesan 10 kilos, tienen los ojos abiertos... ...y el cuerpo recubierto por un grueso pelaje protector. La osera es el refugio de invierno para los osos. Un lugar escondido e inaccesible donde la madre no podía obtener agua ni comida... ...ya ha alimentado a las crías con su propia leche. Ha perdido el 40% de su peso. En condiciones similares, un ser humano padecería osteoporosis y atrofia muscular. El corazón dejaría de latir, perdería el 70% de su masa corporal... ...y las posibilidades de recuperación serían mínimas. Pero para un oso, es algo habitual en su vida. El collar blanco es una marca distintiva y única de cada osezno. Normalmente desaparece al cumplir dos años. Más información... ...más información. Más información. Más información. Primera salida de la osera. La juventud. Inocentes futuros asesinos. Enocentes futuros asesinos. Enocentes futuros asesinos. Enocentes futuros asesinos. Solo la mitad de la camada vivirá hasta su primer cumpleaños. Si no aprenden rápidamente, no sobrevivirán. 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 Un oso adulto caza en raras ocasiones, pero con éxito Es rápido, sorprendentemente eficaz Tiene unas garras muy grandes y las uñas más largas de todos los animales de Europa Su fuerza inspira terror en el resto de los habitantes de las montañas Un oso adulto caza en raras ocasiones 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 Un macho adulto busca carroña en la zona lateral de la luz Ha captado el rara de una hembra con crías Un oso adulto caza en raras ocasiones Un oso adulto caza en raras ocasiones Un oso adulto caza en raras ocasiones Los osos adultos caza en raras ocasiones Los osos adultos son solitarios Los machos van por libre Las madres con crías evitan su compañía Los osos tienen un olfato mil veces más sensible que el de los humanos En circunstancias favorables pueden detectar un atrayente olor a un kilómetro de distancia Un oso adulto caza en raras ocasiones 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 Los osos son omnívoros y capaces de adaptarse perfectamente a las condiciones en las que viven En el pasado, probablemente el 80% de su dieta consistía en carne Hoy en día, un oso adulto ingiere por lo menos dos toneladas de vegetales al año Es un depredador al que no le molesta la dieta vegetariana Todos los animales protegen su presa Una hembra excitada con su presa no quiere compartirla ni siquiera con sus pequeños No, 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 no Tatras, Eslovaquia El oso teme tanto al hombre como el hombre al oso Pero hay una razón que le ayuda a superar el miedo No, 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 no No, 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 no Es un grave problema para los granjeros Los sistemas de seguridad ingeniosos, los perros entrenados y los vigilantes nocturnos No siempre consiguen proteger al rebaño de ovejas de la determinación y la inteligencia de este poderoso depredador No, 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 no Tatras, Polonia En las montañas, el oso puede encontrar refugio y comida Pero lo que le protege y alimenta puede ser un peligro mortal La mayor amenaza para los oseznos es la propia naturaleza Deben desarrollar la vigilancia, el valor y el respeto por la naturaleza Ningún oso es capaz de sobrevivir al primer año Un año de vida sin las atenciones de la madre Un año de vida sin las atenciones de la madre Un año de vida sin las atenciones de la madre El instinto maternal agudiza los sentidos, la alerta y la agresividad Los oseznos necesitan mucho tiempo para adquirir la experiencia pertinente Sin embargo, físicamente se desarrollan muy rápido Pueden correr detrás de su madre a más de 30 kilómetros por hora Un año de vida sin las atenciones de la madre Un año de vida sin las atenciones de la madre a más de 30 kilómetros por hora Eslovaquia, el final de la primavera. En la época de apareamiento los machos empiezan a buscar pareja. El juego enseña a los pequeños a desenvolverse en el mundo de los adultos. Les enseña a luchar por sus vidas. Un olor desconocido llega a las fosas nasales de las crías. El olor de un macho. Aunque la hembra está excitada, intenta desanimar al macho. El cuidado de sus crías es ahora su prioridad. El macho ahuyenta a los oseznos para acercarse a la hembra. Este ataque suele ser fatal para los cachorros. ¡Suscríbete al canal! 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 la hembra suele preferir el enfrentamiento para salvar del peligro a los pequeños pero si decide tener contacto con el macho abandona a su camada solo ocurre durante la época de apareamiento alrededor es de Brasov, Rumanía en los cárpatos rumanos el número de osos pardos ronda los 5.000 el mayor de toda Europa en los cárpatos ronda los 5.000 algunos osos especialmente los más débiles encuentran refugio cerca de los humanos los osos más fuertes controlan las zonas alejadas de los asentamientos humanos los osos son solitarios son rebeldes por naturaleza no están atados a nada y a nadie el contacto con otros individuos supone una grave amenaza las heridas y cicatrices inspiran respeto lo que importa es la fuerza el tamaño y la agresividad en un amago de dominación un individuo débil puede pagar con su vida nos vemos la tendencia en un amago de los aspirants y la agresividad en un amago de la Estos osos no deberían alimentarse solos Están débiles y demacraos Lo más probable es que su madre haya muerto Para sobrevivir deberán permanecer juntos Para evitar el enfrentamiento con los adultos Se alimentan relativamente pronto Al anochecer Los adultos no se arriesgan a encontrarse con el hombre Y salen exclusivamente de noche Cárpatos orientales, Ucrania El joven e inexperto oso no se expone a un ataque El hombre infunde pavor Puede engañar a su estómago Con una ración de larvas de abeja y miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En otoño los osos casi se olvidan de dormir Pueden alimentarse hasta 20 horas al día Para engordar y prepararse para el invierno ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Pero los machos adultos siguen siendo una amenaza. Su madre tiene que seguir defendiéndolos. No queda mucho tiempo. 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 Para defender a sus crías, está dispuesta a morir. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. La madre oso es atenta y cariñosa hasta con las crías más mayores. Los oseznos se quedan con su madre durante dos o tres años. No queda mucho tiempo. 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 Es más fácil ahuyentar a los lobos del jabalí que han conseguido que cazar por sí mismo. No queda mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A finales de noviembre y diciembre, como cada año, los osos caerán en un sueño invernal. Las crías seguirán durmiendo con su madre. La naturaleza cierra de nuevo el ciclo. Los osos están en peligro de extinción. En Europa Occidental fueron prácticamente exterminados hace más de 300 años. Los que quedan vivos se esconden en las montañas de Europa Central y Oriental. Pero la creciente expansión humana delimita las zonas donde pueden obtener alimento, criar a sus cachorros y encontrar un lugar seguro donde resguardarse en invierno. Dejemos que vivan en armonía con la naturaleza. El destino de estos poderosos animales salvajes depende de nosotros.